Y, esa línea blanca, que es algo que de verdad no debería dar vergüenza no tener, algo que conecte todo eso, si se imaginarán que es, no es una calle. En 1872, hace 150 años, ingresó al país el tranvía. En 1882, hace 140 años, ingresó el tren. En 1974 lo agarró Cepa. Construimos 521 kilómetros de vía férrea. Para darles un ejemplo, El Salvador tiene 300 kilómetros de diámetro. Y teníamos 521 kilómetros de vía férrea, nada despreciable, mucho menos para esa fecha. Pero en 2002 mataron el tren. Los gobiernos de arena, después de muchos años de desidia, decidieron matar el tren. Y, en el segundo gobierno, el FMLN, lo sepultan con un museo. El museo del tren, como el museo de los dinosaurios. Vean, vean como nuestro país, vean como nuestro país podía haberse desarrollado en un museo. Pero ya no tenemos, ya no se desarrolló. Sepultaron el tren con un museo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? El tren de la costa. Vamos al futuro. ¿Se suben? Pues bien. Está bonito el logo, ¿eh? Ese sería el tren. Hasta el coloreo. Los mandamos a pedir igual que los camiones de basura de San Salvador. ¿Qué hace el tren? Conecta el puerto de Cutuco con el de Cajutla. Conecta el puerto de Cutuco con el aeropuerto de La Unión. El puerto de Cutuco con el aeropuerto de Comalapa. El puerto de Cajutla con el aeropuerto de Comalapa. Lleva personas de Aguachapán a La Unión en una hora y media. Lleva productos, lleva productos frescos, frescos, que desembarquen en un puerto y los lleva a San Salvador en horas. Esto va a ser un detonante del desarrollo de nuestro país y va a generar también miles de empleos reales. No un número opuesto de la Unión. Pero hay otra ventaja. Nuestra posición geográfica. Yo recuerdo que cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán alguien me decía, pero Nuevo Cuscatlán tiene una ventaja. Está cerca de San Salvador y por lo tanto es fácilmente desarrollable. Me lo dijo un alcalde que tenía un puerto y una playa. Yo le dije, pero yo no tengo puerto y no tengo playa. Cada lugar, cada municipio tiene una potencialidad. Turística, agricultura, agroindustria. Y nuestro país también tiene potencialidades. Y una de ellas es su ubicación. Estamos en el centro del centro de América. Así que nuestro tren, nuestro tren, que inicialmente es un proyecto nacional, se convertiría en un proyecto regional que no conectaría con Guatemala, con Honduras, con Nicaragua, con Costa Rica y con Panamá. ¿Quién quiere ir a Panamá en tren? Y hay otra cosa interesante también. Como tenemos a Cajutla y el Golfo de Fonseca, si nosotros conectamos el tren con uno de los dos países, el que quiera, está Honduras, está Guatemala, el que quiera, el que se ponga menos los moños. Conectamos nuestro tren con los puertos de ellos y las mercaderías que vienen de China, de Taiwán, de Corea, de Japón, llegarían a nuestro puerto, desembarcarían, irían por tren al Caribe y luego llegarían a Miami. sin pasar por el canal de Panamá ahorrando tiempo y costo. Seríamos el equivalente a la ruta de la seda, solo que del siglo XXI y no de seda.